En Córdoba hemos tenido 305, es el índice de variación de precios al consumidor, para el mes de abril. Esto hace que tengamos un acumulado, en lo que va del año, del 15,44%, y si comparamos la variación interanual con el mismo mes del año pasado, con abril del 2018, estamos en un 53,84%. Nuevamente, la inflación de Córdoba arrojó un número levemente inferior al índice nacional. La variación mensual de precios tiene una incidencia menor del rubro alimentos, pero con aumento en combustibles y vivienda. Nosotros, en los meses anteriores, habíamos planteado que la carne era lo que marcaba un poco el ritmo ascendente, y en este caso, en este mes, tenemos una desaceleración en los aumentos, estamos detectando con la carne el 1,1%, pero, en contrapartida, tenemos los lácteos, que sí aumentaron, en este caso, casi un 7%, como variación promedio. ¿Y la variación general en alimentos, cuánto es? Cuando dice que es menor. Sí, es menor porque este mes nos dio 2,4% de alimentos, cuando estábamos acostumbrados en los meses anteriores, que estábamos teniendo arriba del 5%. ¿Y qué fue lo que más impactó en este mes? En realidad, en el mes de abril. Sí, en el mes de abril, el impacto, hemos tenido impacto importante en el rubro de transporte, que tiene que ver con el aumento de las naftas, y también hemos tenido consideración de la paritaria del empleo doméstico, de las empleadas domésticas, que eso impactó en el rubro de equipamiento y mantenimiento del hogar, y luego tenemos aumentos en el cargo fijo del gas natural, de las tarifas del gas natural. Desde la Dirección de Estadísticas y Censos Provincial, niegan que pueda hablarse de una tendencia a la baja de la inflación para los próximos meses. Como experiencia, el año pasado, por ejemplo, la inflación se fue moviendo con los aumentos de las tarifas. Durante lo que transcurrió este año, los aumentos de la inflación fueron moviéndose con alimentos y bebidas. Ahora se desaceleró. Hay que ver cómo se comportan las tarifas, cómo va a impactar el dólar también. Eso hemos visto que, no inmediatamente, pero un poquito más tarde, impacta también en la variación de los precios. Así que, no, no podríamos hablar de que esta marque una tendencia a esta desaceleración.